La sensación, en realidad no es una sensación, sino es un hecho. Ahora lo escucho a Roa Barrena, lo escucho a Saja y todos tenían en claro que el partido no se podía hacer jugando. Así porque no había fútbol, se jugaba como se podía, pero difícil desplayarse. Ahora, cuando yo veía que discutían con Beligo y mi sensación era que decían, no lo suspenda porque ¿cuándo lo vamos a jugar? El jueves que viene uno tiene partido por la Copa Argentina y el otro por la Copa Sudamericana. Además para Boca, con el resultado a favor y dada la circunstancia del partido, era mejor continuarlo. La dificultad para Racing de armar juego, porque lo que decía Elio es, bueno, ya metido en ese baile, hay que jugarlo. Es decir, es imposible tratar de llevar la pelota, de armar, de triangular. Hay que ser lo más hábil posible en eso, que es levantar la pelota y tirarla en el área a ver si algo, la casualidad, el azar, un resbalón, te permite ganar. El gol de Boca, el gol de Boca esta noche a mí me parece un golazo. En el marco, en ese contexto, me parece un golazo, porque vos tenés que ser sublime desde el punto de vista técnico para puntear y anticipar al adversario. ¿Qué es lo que pasó? Yo no coincido con Javier, para mí no hubo falta de Contra Cabral, no hubo falta de Caleri. Le puntea la pelota. Y después, Carrizo mete una caricia. Fiera, Carrizo mete una caricia. Y después Caleri le sacude. Me pareció un golazo. Dicho esto, quiero decir esto, el problema era Bianchi. El problema era Bianchi. De la lluvia terminamos. De la lluvia terminamos. Déjame cerrar la lluvia. La pregunta es, subtitulado, ¿no sentís que te pueden cagar ellos que van a jugar, que lo van a suspender? El vasco dice, cero conflicto, fiera. Hay que jugar. Además, van a jugar el 24, el 25, los dos. Cero conflicto. Pero todavía no había... El más River va a estar más cansado todavía, en las teorías. Pero Ali, todavía no había sucedido. No estamos hablando de lo que pasó hoy, no estamos hablando del disparate de haber jugado este partido, no estamos hablando de lo que es el fútbol argentino organizativamente, no estamos hablando... O sea, un partido se suspende 10 minutos antes de empezar, el de River. ¿De qué cabeza entra esto? 4 horas antes vos tenés que decir, para que la gente no se vaya a mojar y se empape, y por respeto, tenés que suspender los partidos. Estos son 35 años de dictadura que nos están cayendo por la cabeza, los 35 años de Rondona. Nadie toma una puta decisión en el fútbol argentino, nadie sabe. Muchachos, pónganse los pantalones largos, segura, levantá el teléfono, resolvé algo, hace algo, viejo. Mariana, yo lo he visto en muchos campeonatos a lo largo del mundo, que se resuelve con los árbitros entrando a la cancha. Dos horas antes, dos horas antes, eso dice el reglamento, el reglamento dice eso. Dos horas antes vos tenés que suspender un partido. Es diferente el caso de Beligoy, Beligoy ponele que lo suspende cuando se está jugando, bueno, ok, te lo tomo. Como funcionan los sistemas de drenaje de las canchas, en dos horas, si se detiene la lluvia, puede cambiar muchísimo. Bueno, suspende, que vaya otro día. Olvídate el reglamento en ese aspecto de las dos horas. Sí es incoherente haber jugado un partido ya desde el minuto cero, porque un partido de normal desarrollo, de que la pelota circule como tiene que ser, hasta a Racing le puede beneficiar. Y a Boca también. Racing no juega con Milito. Esto no es fútbol playa. ¿Cómo a quién le puede beneficiar? A cualquiera de los dos. Si no uno está jugando en la misma cancha. No, no, pero acá no hay manera de saber. No es que uno está jugando en mejores condiciones que el otro. Esto no es fútbol playa. Donde la habilidad es saber levantarla y jugar sin que la pelota pique. Acá no puede saber quién juega mejor. Si vamos a hablar de mezquindades, si vamos a hablar de mezquindades. Yo lo hice suspendido desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Claro. Ahora con 30 minutos. Son dos tiempos de 15. Pero si vamos a hablar de mezquindades, esto le conviene a Racing. Si vamos a hablar mezquinamente. Porque Racing probablemente tenga milito. Probablemente pueda armar una jugada, cosa que hoy no la puede armar. Pero hay un detalle, Mariano. Digamos, o se centraliza la cuestión. Porque recién yo te escuchaba atentamente decir, segura levanté el teléfono y resolví. Claro, resolví. Ahora, el grave problema para mí normalmente han sido los personalismos. Es decir, siempre resuelve un tipo. A mí me parece que... Ahora lo resuelve nadie. Perdón. Sí. De hecho, se resolvió. ¿Quién? Resolvió el árbitro a los 12 minutos. Pero a los 12 minutos del segundo tiempo. Resolvió el árbitro a los 12 minutos fracturados. Con el partido. Bueno, pero no lo subo. Está bien. No lo subo. ¿Hasta dónde el árbitro consulta a los jugadores? Fundamentalmente a los capitanes de los dos equipos. Si se sigue jugando, no se sigue jugando. Pero el árbitro puede consultar si quiere que no se haya consultado. Para mí está bien que haya consultado. ¿Está bien que haya consultado o no? No está mal. Y si en ese momento yo interpretaba, no sé qué vieron ustedes adentro de la cancha, porque yo interpretaba que los jugadores le decían que sigan jugando. Para mí estuvo pésimo consultar a los capitanes. No, para mí no. Cualquier persona que veía el partido se da cuenta a los 15 minutos... Cuando hay poca luz vos le preguntás al arquero si vio o no ve. En este caso no le podés preguntar a los jugadores. A los 15 minutos cualquier espectador se da cuenta que el partido era anormal, fuera de los carriles y que no debía jugarse. A los 30 segundos. No había nada que consultar con nadie. Totalmente. No se tenés jugando ningún número. ¿Está mal consultar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podés consultar? ¿Por qué está mal dialogar? ¿Por qué está mal consensuar? Porque la decisión final es de él. Porque vos te quedás. La decisión final es de él. ¿Sabés por qué? Porque todo está bajo sospecha. Porque si consulta, ¿por qué consulta? Uno puede interesarle y el otro no. Y si no consulta, ¿por qué no consulta? Claro. Es decir, a mí me parece que el tipo intenta jugar de buena fe y hacer que todo se desarrolle normalmente. ¿Y sí? No se puede. Hace el esfuerzo supremo en el segundo tiempo. Ve que no funca. No, Beli. Ahora, es lógico que los... En ese caso, entonces, perdón, Elio, en ese caso no podemos criticarlo a Beli hoy por haber suspendido el partido a los dos en el segundo tiempo. Pues si él consulta y los jugadores quieren seguir jugando... No, Alina, no. Yo sí lo voy a criticar. Le falta espíritu futbolero. Enseguida se dio cuenta que eso estaba fuera de los cánones de un partido normal. El primer tiempo ya se veía. Nunca, rápidamente, cualquier persona que miraba el partido decía, esto no se puede jugar, no hay que consultar. Porque la consulta, después empieza el capitán del equipo, ojo, nosotros tenemos partido y no tenemos fecha, el otro me vuelve milito. No importa esa consulta, importa. Que ese partido no debía haberse jugado. A un milito te llegan al... Perdón, llegado a la situación en donde ya tenés 12 minutos del segundo tiempo, no está mal consultar. Vos tenés que tomar la decisión antes de empezar el partido, en eso estamos de acuerdo. Cuando ya se está jugando el partido, y bueno, es un gesto que está bien, entre todos consensuales, no está mal. Por eso se está en los capitanes. Cerrado Branca. Cortito, era, no nos detuvimos en un detalle, que es lo mala que está la cancha de Boca. Tití Fernández dio una buena noticia, que sé que lo dio de buena fe, pero esto es un error de los dirigentes. Se tuvo que haber hecho antes, levantar el césped, hacer un nuevo sistema de drenaje. Digo, hay otras canchas que... El Arsenal. El Arsenal, la de River, la de Vélez, la de propio Lanús, que llovió muchísimo también. La de Boca hoy, independientemente de que llovió mucho, y es cierto, demostró que un grave error, y hasta, a ver, que los dirigentes se durmieron... Muchas horas cayendo agua. No, ha llovido mucho más, y hay canchas que se la bancaron. Era muy difícil jugar así. Acá me parece que hubo error de los dirigentes no haberlo hecho antes, no haber previsto que esto iba a suceder. Hubo una negligencia, me parece. Bueno, baja una intensa lluvia también, así estuviste vos. Branca, el Clásico del Sur, muy polémico, es expulsado sobre el final del partido, incluso Guillermo Barros, que nos da para variar, también fue expulsado. Lanús, Banfield, partido picante final, más picante todavía, ganó el equipo de los Mellices.